del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud para garantizar la continuidad del programa IMSS-Bienestar. Presidenta, la iniciativa que voy a presentar ahorita es la de la Constitución referente al Estatuto de Roma y en el siguiente turno la de Salud, si le parece bien. Ok, perfecto, senadora. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso, compañeros senadores y compañeras senadoras. El Estatuto de Roma es un instrumento internacional por el que se constituye la Corte Penal Internacional con la finalidad de juzgar personas por su posible responsabilidad penal individual en crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o en crímenes de agresión, tal como lo refiere el artículo 5 de dicho estatuto. El 7 de septiembre del año 2000 el Estado mexicano suscribió el Estatuto de Roma, el cual fue ratificado por el Senado de la República el 21 de junio del 2005, publicado y promulgado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre, también de 2005, entrando en vigor para nuestro país el 1 de enero del 2006. En ese contexto y toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, la propia Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y las que emanan de ella, todos los tratados que estén de acuerdo con lo que se celebra aprobado por el presidente y ratificado por el Senado de la República son ley suprema en toda la unión. Luego entonces es menester que cuando se firma un tratado internacional y se ratifica por el Senado se debe de armonizar lo dispuesto por nuestra legislación con lo dispuesto por los propios tratados. En ese supuesto se encuentra el estatuto que hoy nos ocupa, el Estatuto de Roma, toda vez que el Estado mexicano se adhirió al mismo sin interponer reserva alguna, por lo que a esos efectos en el año 2005 se hizo una adición al párrafo del artículo 21 de la Constitución que textualmente dice, el Ejecutivo federal podrá con la aprobación del Senado en cada caso reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. De la simple lectura del texto constitucional se desprende que la adición que se realizó en la convención se contrapone con lo que dice la propia Constitución y lo que dice el Estatuto de Roma, toda vez que reserva el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional a dos situaciones inciertas, que el Ejecutivo decida aplicarlo y que el Senado decida aprobarlo, lo que viene a contravenir lo que nosotros mismos suscribimos, por lo que en este supuesto es necesario adecuar este texto del párrafo constitucional a razón de que se reconozca plenamente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Conforme al anterior, se considera pertinente que se reforme el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que se reconozca la competencia de la Corte Penal Internacional respecto de los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión en los términos de lo dispuesto en el Estatuto de Roma de 1999 y conforme a las disposiciones de procedimiento contenidas en el propio estatuto. Por eso es que el día de hoy presento esta iniciativa que espero que logremos sacar adelante a razón de no caer en una contradicción de inconvencionalidad, ya que el estatuto dice claramente el procedimiento que se debe de seguir y la Constitución al momento de la ratificación plasmó un seguimiento diferente. Ojalá que podamos sacar esta armonización con la Corte Internacional a la brevedad. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Y le agradezco al senador Emilio Álvarez y Casa, que no está en este momento en el recinto, pero que ya firmó la adición a esta iniciativa. Muchas gracias, presidenta. Gracias a usted, senadora Anaya. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.